Diccionario. Arroba diccionario. Sucedáneo. Se refiere a un producto o sustancia que actúa como sustituto de otra, cumpliendo una función similar aunque no sea exactamente igual. Este término se utiliza comúnmente en contextos como la alimentación, la medicina o la industria, donde un sucedáneo puede ofrecer características parecidas a las del original, pero a menudo con diferencias en calidad, sabor o composición. Por ejemplo, un sucedáneo de un alimento puede ser utilizado para reemplazar un ingrediente que es más costoso o menos accesible, permitiendo así mantener el uso o la funcionalidad deseada. En general, los sucedáneos buscan ofrecer alternativas viables, aunque su eficacia o aceptación puede variar según el contexto y las preferencias individuales.